Ya le ha dado al siglo más de 500 millones de pesos Porque nunca se hizo Más que el siglo Más que el siglo Más que el siglo Valentina Rosa Tavares Su padre es Armónides Rosa ¿Y cuál es el papá? Integrante de la banda de la música Armónides Rosa ¿Qué instrumentos tocan? Su hija, Sol Valentina Rosa Tavares ¿Cuántos años cumple? Seis añitos Está de cumpleaños en el día de hoy Tú oíste lo que decís Ese merenguito, ¿verdad? Que Desiderio fue el más guapo En la línea Oye, mencióname tú que eres un amante de la historia Conocedor de la historia Un santiaguero O un liniero pendejo No ha nacido en Santiago En la historia de Santiago de los Caballeros Ni de la línea noroeste Un hombre cobarde Lo que pasa es que Ahí son todos guapos Lo que pasa es que El merengue El merengue Creó una Versión distinta De la que La historia fría Le reconoce a Desiderio Aria En honor a la verdad Porque Desiderio Aria Fue Entre otras cosas Uno de los que Provocó La intervención Estadounidense En 1916 Y a la hora de la hora Lo único que hizo Fue preguntar ¿Por dónde viene la tropa estadounidense Para salir huyendo? No No asistió No asistió a su cita con la gloria No No asistió No asistió a la cita con la gloria Ahora que hace el cuento entero El merengue lo ha popularizado Tiene que hacer el cuento entero De Desiderio Porque en esa época Con la manigua Porque ahí los generales No eran como ahora Que tú eres general de la fuerza aérea O del ejército nacional O de la marina Ahí los generales eran Que tú eras dueño de una finca Y tenía 15, 20 hombres 30 hombres a tu cargo Y tú te agenciabas Cómo mantenerlos A través de comida De vivienda De instalarle a sus familias Y ya tú tenías un ejército Una guardia privada tuya Entonces Desiderio Moncáceres Horacio Vázquez Toda esa época De principios del siglo pasado Se manejaban con hombres De mucho valor De valor personal Lo que pasa Que los gringos Entraron Julio Con un poderío armamentista Porque fue la primera intervención Como tú señalas Y entonces Él no tenía herramientas Porque era con machete Que peleaban Imagínate 50 hombres con un machete Y entraba un tanque de guerra ¿Qué? Ajá Explícame Bueno Gregorio Urbano Gilber Lo recibió a tiro A tiro limpio En San Pedro 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 Le entró a tiro A lo cual Pero le entró a tiro Porque tenía Ya otro tipo de arma Máximo Cabral Pero decidieron Que tener un machete Oye Máximo Cabral Mi tatara tatara Abuelo Se fajó Con caño Con caño Con caño Con caño Cabral Aquí a fajas A tiro limpio Y a machete En contra De los invasores Miren señores Un tema Otro tema Importantísimo Del día de hoy Es el que se consuma A partir de las 9 de la mañana La reunión del Consejo de Migración Cuando el presidente Danilo Medina Muy oportuna convocatoria En cabeza Por primera vez En 12 años Señores Por primera vez En 12 años Después de la promulgación De la ley de migración Que en su artículo 151 Dispone La Creación del Consejo Nacional de Migración Por primera vez Señores Por primera vez Se reúne Este consejo Por primera vez Se reúne el consejo Entonces Ayer se produjo Una rueda de prensa En la que participaron El consultor jurídico Del Poder Ejecutivo El doctor César Pina Toribio El ministro De Interior Y Policía Ramón Monchi Fadur Que preside el consejo Que preside el consejo Un santiaguero Muy distinguido A quien aprovechamos Para enviarle Un saludo muy especial Desde aquí De la Yaguita de Pastor En Santiago Los Caballeros Y el presidente De la Junta Central Electoral El doctor Roberto Rosario Márquez Ellos Estuvieron en una rueda de prensa Ayer en el salón Orlando Martínez Para anunciar La convocatoria De el Consejo Nacional De Migración Hoy a partir de las nueve Encabezado por el señor Presidente de la República El licenciado Danilo Medina Sánchez Y anunciaron Que esta convocatoria Se ha hecho Para dar cumplimiento A lo establecido En la sentencia 168 Guión 13 Entonces Entonces es importante Precisar Que es lo que establece Esta sentencia En relación Con la convocatoria Del Consejo Nacional De Migración Porque hay unos Plazos Hay unos plazos En los que Debería Irse ejecutando O debe irse ejecutando Un Una Una programación Entonces Esta convocatoria Está motivada Por lo Establecido En uno de los Dispositivos Más polémicos De esta sentencia Que ha sido El dispositivo Número 5 Lo que establece Tanto el dispositivo Número 5 Como lo que establece El dispositivo Número 6 De la sentencia Es lo que Más polémica Ha Ha creado Y justamente Para dar cumplimiento A esos dispositivos Es que se Ha convocado El Consejo Nacional De Migración Que establecen Esos Esos dos Dispositivos En En resumen Quinto Disponer Además Esto es el quinto Disponer además Que la Junta Central Electoral Ejecute las medidas Que se indican A continuación Y Efectuar Una auditoría Minuciosa De los libros Registros de nacimiento El registro civil De la República Dominicana Desde el 21 de junio De 1929 Hasta la fecha Dentro del plazo De un año Contando a partir De la notificación De esta sentencia Es decir A partir de la notificación De esta sentencia Hay un plazo De un año Para Hacer eso Que lo manda A la misma sentencia Sí Dentro del plazo De un año Contando a partir De la notificación De la sentencia Irrenovable Hasta un año más Al criterio De la Junta Central Electoral Para identificar E integrar Una lista documental Y o digital A todos los extranjeros Inscritos En los libros De registro de nacimiento De registro civil De la República Dominicana Como ustedes ven Esta es una primera lista Que es una lista De todos los extranjeros Absolutamente De todos Ahí no está Un asunto de legalidad O de ilegalidad Sino un registro general ¿Cuántos extranjeros Tenemos registrados En la República Dominicana Desde El 1929 Hasta el año 2007 ¿Por qué hasta el año 2007? Porque ya a partir del 2007 Ese problema está controlado En la República Dominicana Entonces ¿Qué ocurre? El paso número 2 Doble I Del dispositivo La segunda lista Consignar en una segunda lista A los extranjeros Que se encuentran Irregularmente inscritos Por carecer De las condiciones requeridas Por la Constitución De la República Para la atribución De la nacionalidad dominicana Por Iusoli La cual se denominará Lista de extranjeros Irregularmente inscritos En el registro civil De la República Dominicana Esta es una segunda lista Que incluiría solo Aquellas personas De las que Puede alegarse irregularidad En función con lo que plantean Las constituciones Desde el 29 Entonces Triple I Que es el El tercer paso De este dispositivo Crear libro Registro especial Anuales de nacimiento De extranjeros Desde el 21 de junio De 1929 Hasta el 18 de abril Del año 2007 Fecha en que la Junta Central Electoral Puso en vigencia El libro de registro De nacimiento De madres extranjeras No residente De la República Dominicana Mediante la resolución 02-207 Y luego transferir Administrativamente Los nacimientos Que figuran En la lista De extranjeros Irregularmente inscritos En el registro civil De la República Dominicana A los nuevos Libros registro De nacimiento De extranjeros Según el año Que corresponda A cada uno De ellos Entonces Después de esto El cuarto paso Es notificar Todos los nacimientos Transferidos De conformidad Con el párrafo anterior Al Ministerio De Relaciones Exteriores Para que este A su vez Realice las notificaciones Que correspondan Tanto a las personas Que conciernan Dicho nacimiento Como a los consulados Y a las embajadas O obligaciones diplomáticas Según el caso Para los fines Pertinentes Entonces El dispositivo Sexto Que motiva También la convocatoria De este Consejo Nacional de Migración A partir de hoy Establece Que la Junta Central Electoral Remita la lista De extranjeros Irregularmente Inscrito Al registro civil De la República Dominicana Al Ministro De Estado Interior Y Policía Que preside El Consejo Nacional de Migración Para que Esta última entidad De acuerdo Con el mandato Que le otorga El artículo 156 De la Ley de Migración Que la Ley 285-04 Efectúe lo siguiente Número 1 Elabore de acuerdo Con el primer párrafo Del indicado Artículo 155 Dentro de 90 días Posterior a la notificación De la presente sentencia El Plan Nacional De Regulación De Extranjeros Ilegales Radicado en el país Este es el plazo De los 90 días Y Paso número 2 Que rinda al Poder Ejecutivo Conforme lo dispone El segundo párrafo Y referido Artículo 151 Un informe general Sobre el indicado Plan Nacional De Regulación De Extranjeros Ilegales Radicado en el país Con recomendaciones Dentro de los mismos plazos Enunciado En el precedente Literal Es decir que El Poder Ejecutivo Tiene La última palabra Ya Con Los informes Precisos Sobre Cada uno De estos De estos De estos casos Eso es lo que Eso es lo que Y para que van a hacer eso Lo que Lo que Yo estoy preguntando De forma constructiva Lo voy a aplicar Mira lo importante Pero para que van a hacer Dime a ver Que es lo importante de esto Lo importante Que nadie esté en desacuerdo Con el plan de regularización Pero yo digo Para que sirve Para precisamente Los casos Que se vean Porque ahí dice Todos extranjeros En el fondo está Si los que nacieron O sea la disposición Establece que todo el que nació Es lo que nosotros planteamos Es dominicano Entonces si no es extranjero Todos los extranjeros Tienen que caber en eso Esa es la visión Que debe tener Eso no tiene que hacerse Por una sentencia Eso debe hacerse Porque es una función Fundamental del Estado Sin sentencia ni nada No, no El Tribunal Constitucional Ante la inactividad Del Consejo Nacional De Migración 12 años Pero lo que yo te estoy diciendo O sea Entonces yo tengo que esperar Una sentencia Del Tribunal Constitucional Para yo hacer Lo que la ley Adjetiva Lamentablemente Lamentablemente O sea que es así Yo no quiero Que nos definamos Como un Estado De derecho Esa regularización No tiene que hacer No debería ser Por Tribunal Constitucional Cuando nosotros venimos Al país Te ponen a llenar Un formulario Yo lo he dicho Para que la gente No se deje coger De estúpida Ese formulario Migración Lo quema En Jaina Donde ¿Cómo se llama? La vena de los maestros En Jaina Donde meten Los haitianos presos En vez de hacer Una base de datos Con todo el que entra Y declara Ese formulario Que tú tienes que llenar Ellos lo agarran Y lo botan allá Lo tiran en la basura No sirve para nada Yo lo que quiero Es que alguien me diga De forma constructiva Sin mala fe ¿Para qué sirve eso? Eso es Supuestamente Es una función Que debería estar haciendo La Junta Central Electoral Hacia el tiempo Junto En coordinación Con el Consejo Nacional De Migración 12 años Está decidido Que eso se hiciera Entonces el Tribunal Constitucional Al definir el tránsito Y al definir Que no son dominicanos Los que nacieron Aunque tengan 40 años Dice bueno A todos los vamos a incluir ahí Ahora ¿Qué es lo importante de esto? Que se dice Que la última decisión Sobre eso La va a tener el Poder Ejecutivo Eso es importante Aunque hay una definición Del Tribunal Constitucional Ante esos casos Supongamos que sean 100 O que sean 5.000 O que sean Como algunos dicen 600.000 El Poder Ejecutivo Después que esté hecho Esta situación Es que entonces Va a evaluar ¿Cuál va a ser Ese plan de regularización? Lógicamente Seguirá la discusión De si vamos a hacer Lo que le hicieron a Juliana Porque a Juliana Le negaron la nacionalidad Y dijeron No, tú vas para los provisionales En lo que se investiga Tu caso Que ahí caerán Todos los dominicanos De origen haitiano Entonces En esos casos Hay una apertura Hay una brecha Por eso es que Danilo dice Que hay que verlo Desde el punto de vista De que es un problema Humano Entonces él tiene la clave Y yo creo que Juliana Al leerlo Decía algo importante Si todo lo que va a hacer La Junta Y todo lo que va a hacer En base a esa sentencia La decisión sobre esos casos Lo va a tener El Poder Ejecutivo Entonces ahí hay que Danilo va a tener El Poder Ejecutivo Puede dar la nacionalidad Por encima de la sentencia Porque la sentencia Define su estado Claro Pero lo que pasa Perdón Julio Si el plan de regularización Es de extranjeros Lo que vamos a discutir Entonces ¿Cuáles son los extranjeros? La nacionalidad Tiene varias vías Tiene varias vías Y en definitiva En definitiva Lo más importante Para mí Si estoy reclamando Mi derecho Es que me lo reconozca Claro Que es dominicano Lo que estamos diciendo Lo que nacieron aquí La nacionalidad Tiene varias vías En los casos En que por razones De la interpretación Constitucional Que tiene el país Porque la que tiene el país Es la que tiene el Tribunal Constitucional Porque esa es la que La que La que se hace ley Y la que se hace oponible A todo el mundo Yo puedo tener una distinta A la del Tribunal Constitucional Pero la oficial Es la del Tribunal Constitucional Entonces Hay Dominicanos O personas Que Conforme con esta Con esta Interpretación Al ser hijos De extranjeros No legales En la República Dominicana Por el Usual No le correspondería La nacionalidad Por el Usual De ellos Si Pero esa no es el único Esa no es la única vía Para usted alcanzar La nacionalidad En un país También está la vía De la naturalización Pero entonces La salida sería Que también debe regular Si el plan de regularización Depende del Poder Ejecutivo ¿Qué puede ser? Porque lo que estamos pidiendo Nosotros es De aquí para adelante Estamos de acuerdo Con todo lo que decidió El Tribunal Constitucional Ahora que no le den para atrás El Poder Ejecutivo De decir Todo lo que tenga En ese caso De que nacieron De que están aquí Ya son dominicanos Por lo decir El Poder Ejecutivo Pero no todos Bueno Digo lo que se demuestra Que no tiene ningún problema Tiene que ser El caso por caso Y en los casos No porque Mientras tanto Esos casos Tienen que darle Lo importante Que nos pongamos De acuerdo En lo siguiente Pese a toda la propaganda Que se ha hecho Contra el país Ustedes han visto Que en ninguno De estos casos Hay deportaciones Discriminadas Ni actuaciones Discriminadas Hasta ahora Hay investigación Además El país No tiene capacidad Para deportar Yo creo que no Bueno Hay un problema humano Por eso El Poder Ejecutivo Tiene que Entonces En atención A ese problema humano Cuando el Poder Ejecutivo Tenga en sus manos Ya este reporte final Verá casos Si pero son dos años Olimita tanto Esa gente Que pasa con ellos Nadie lo puede tocar Esa gente está protegida Por esta sentencia No pero yo digo Pero son dominicanos O son extranjeros Esa gente está más protegida Que tú No pero La Junta Tiene que dar El ante el nacimiento No 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 Esa gente está protegida En el mismo Julio Oye El estudiante Que no perdone El estudiante Que no entrado A la universidad No puede entrar El que no tiene El ante el nacimiento Que no tiene cédula La Junta Tiene que dársela Entonces Lo que ocurre La Junta No puede hacer nada Que no esté previsto Aquí Bueno pues Si el consejo Lo decide Si el consejo De migración Dice Los pasos Están ahí Pero oye Los pasos Lo que yo quiero No podemos inventar Oye Julio La pregunta La siguiente Es verdad Hace uno o dos años Dice En ese uno o dos años La gente que está En esa actuación Ahí si sería Entonces Pátria Desde el punto Vita Dominicano Entonces Quiero que tomase Una decisión Diciendo eso Siguen teniendo Toda su prerrogativa Hasta que se demuestre Lo contrario Lo que yo quiero Es Yo me imagino Que le darán El mismo trato A toda persona Hasta que esto Se define Es indiscutible Que Bueno por ahí Se la salió Lo que yo quiero Lo que yo quiero Saber Independientemente De alterar La vida normal De estos ciudadanos De origen De origen haitiano Independientemente De redefinir Su estatus Dominic de origen haitiano Independientemente De definir su estatus Independientemente De regularizarlo Yo vuelvo Y me pregunto A la sociedad dominicana A la economía dominicana En que le conviene La sentencia En que se beneficia De la sentencia No porque el plan De regularización Pero si dime El plan de regularización No tiene que ver con eso Porque eso son labores Fundamentales Normales Cotidianas del estado Pero es parte De la sentencia Pero alguien Que me diga La sentencia La mano de obra Tiene que explicar La frontera Es realmente lamentable Es realmente lamentable Que un estado Se haya conducido De manera tan irresponsable Eso es lo que hay que hacer Ahí es que tenemos Que me tendiente Que teniendo Hace 12 años Una ley No había hecho nada Haya tenido que producir Una sentencia Que obliga al estado A cumplir con su ley Eso es verdad Eso es una Porque eso Es una barbaridad Es este país Es este país Es este país Es este país Ahora Esto nada más Resume Una aspiración La aspiración Que ha tenido el país Desde que ha intentado Tener una ley De migración La ley 28504 Sustituye la ley De migración Del año 39 Y esta ley Sustituye intentos Anteriores Que se dieron En los años En los años 30 Toda la aspiración Ha llegado Que ha llegado A foros internacionales Es que hay un negocio Con la mano De obra haitiana Que tiene 200 años Si tú nos corrige Ese negocio Como diablo Tú vas con una sentencia A regularizar algo Ahora mismo Nosotros estamos hablando Y hay cientos de haitianos Cruzando por la frontera Tú sabes que hay mucho debate Yo no entiendo eso Tú sabes que hay mucho debate Económico Antes de ese grado De desarrollo económico Han tenido otra cosa Han tenido otra cosa Han tenido que acumular Primero Por organizarse Han tenido Reglas definidas Yo creo que lo primero Lo primero Que necesita Un país Para desarrollarse Son Reglas claras Por eso La primera regla Tiene que ser Julio La primera regla Tiene que ser No puede contratar Ilegales Esa es la primera La primera regla Entonces ¿Quién la va a cumplir? Pero cuál es un ilegal Si no lo determina Un ilegal El que no paga impuestos Bueno Pero entonces Ese es un ilegal Para mí El que no paga impuestos El problema Por ahí Que hay que agarrar El problema Que para llegar ahí Hay que hacer este proceso No No hay que hacer ese proceso Tú sabes lo que hay que hacer Yo te lo voy a proponer Simplemente Toda la nómina Tienen que ser electrónica Para que la tesorería La pueda cuadrar Con la base de datos De que se alimenta la nómina De que se alimenta la nómina De la cédula De lo que tú contrates De la cédula De lo que tú contrates Pero para tú tener Para tú tener una nómina Para tú tener una tecnología Tú necesitas una base de datos Tú necesitas que el dato Que tú no la vas a hacer Que tú no la vas a hacer Julio Hermano Usted necesita que el dato Que se lo vaya a meter A la computadora Sea un dato fiel Pero oye por qué Lo primero que usted tiene que tener Es organizada la cosa Para de manera organizada Decirle mira Aquí hay en la República Dominicana Tantos haitianos legales Es que no te lo van a Oye que pasa Julio Usted me está contratando uno de estos Que son legales No te lo van a contratar Julio Oye por qué Oye por qué no Porque el haitiano legal Entra en una competencia laboral Que no le conviene al empleador Al empleador le conviene el ilegal Es que si nos llevamos de cierto Ese es el problema Si nos llevamos de cierto criterio Nunca vamos a avanzar No pero hay criterio de los dos lados Nunca vamos a avanzar Ahora el que conviene contratar Es el que no exige derecho Mira a organizar Entiende Nada más hay una manera De organizar las cosas Que empezar a organizarlas Que eso cueste trabajo Que eso cueste año Que hay muchos caos por medio Que eso no resuelve el problema Por eso es que yo estoy de acuerdo Con el muro en la frontera Porque el muro en la frontera Para el desorden Ahora tú no lo vas a corregir Con todo eso Están desarraigando A los que están haciendo En Monteplata En Lobatelle Eso tú no lo vas a corregir Así El asunto es El asunto es que A partir de hoy A partir de hoy Yo creo que vamos Un paso de gigante Con esto En 12 años Vamos a estar nosotros Más viejos Y vamos a hacer Otro plan de regularización Con otra sentencia De la Suprema En el fondo Eso es un negocio Un paso de gigante Ustedes verán Que en 12 años Vamos a hacer Otro plan de regularización Seguimiento Seguimiento A mí me decían Una de estas Hay discusiones muy buenas Justamente una Una persona Muy vinculada Al presidente Medina Y uno de los intelectuales Que ha estado cerca Del presidente Medina Debatiamos esto Recientemente En un lugar Y él me decía Pero Julio Eso nunca formó parte Del programa de gobierno De Danilo Medina Eso no fue una promesa De Danilo Medina Y yo le decía Mira Si no fue una promesa De Danilo Medina Danilo Medina Que borre todas sus promesas Porque si en este país Si en este país Eso no se regula Aquí no hay desarrollo Aquí no hay meta de desarrollo Que el país pueda alcanzar En ninguna área Que no pase Por una regularización De ese grave problema Que tenemos En la República Dominicana Bueno Regularización Al costo que sea Si tú quieres Si tú tienes una esperanza De viabilidad Del desarrollo dominicano Sobre la base De controlar O regularizar Los extranjeros ¿Por qué no me hacen caso Cuando yo digo Danilo Medina Pídele al Banco Central Un estudio de factibilidad Y pregúntale Oye cómo Oye cómo Oye cómo Pregúntale al Banco Central ¿Cuántos extranjeros Aguanta la economía dominicana Dominicana Vamos a lo económico Vamos a lo económico Banco Central ¿Cuánto aguantamos Sin afectar la viabilidad dominicana? 200 mil Ni uno más Ni uno más Ahora ¿Cómo diablo Tú vas a cumplir Ni uno más Si ahora mismo Ahora 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 Hay cientos de haitianos Entrando por la frontera Pagándole a los guardias Y pagándole a los empleadores Pueden estar entrando Pueden mujeres Yo no entiendo eso Pueden mujeres estar pariendo Pueden mujeres estar pariendo Pero A partir del 2007 La extranjera Que pare un hijo En un hospital dominicano Se registra como un hijo De una extranjera Que parió en un hospital dominicano Pero en que no Que importa eso Porque hay Siguen comiendo Porque hay un libro Siguen consumiendo salud Siguen caminando por la calle Pidiendo que importa El asunto El asunto es El asunto es que Si no se empieza Nunca se llega Pero tú le haces daño a ellos Pero eso no No beneficia a nosotros ¿Qué pasa Julio también? Es una sentencia en contra de alguien No a favor de nadie Y eso es lo que yo digo Oye con esta decisión Aunque sea que el plan y todo El problema de la migración haitiana No se resuelve No se resuelve Porque el problema Que en la frontera No se resuelve Al contrario Se agrava Esto podría complicar Porque creo Un problema social más grande Yo le pregunto a usted No se resuelve nada Yo le pregunto a usted Si alguien ha planteado Si alguien ha planteado Que esa es la solución del problema Porque nadie está en contra De la regularización Julio Porque la sentencia No necesita sentencia La regularización La manda Una ley adjetiva No, no, no 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 No se había hecho ¿Sabes por qué? Porque los líderes políticos Son irresponsables Tienes razón No se necesita una sentencia Para porque hay que hacerla ¿Por qué? Porque si el líder político Que está ahí es responsable Viola la constitución Y él sabe que se pone Pero no necesitaba la sentencia Y él no jura defender La constitución y la ley No se necesitaba la sentencia Y nunca se había hecho No, pero perdón Danilo Pero ahora Si no cumple con la sentencia Eso no depende de la sentencia Danilo Danilo no necesitaba la sentencia Para cumplirla No, no la necesitaba Es que no es un tema Solamente de Danilo No es un tema Solamente de Danilo Ahora Yo estoy de acuerdo con ustedes En que no se necesitaba Una sentencia Para cumplir con la regulación No, pero que resulta Que como no se estaba cumpliendo Con esa regulación Entonces se presenta un caso Ante el Tribunal Constitucional Y el Tribunal Constitucional Falla Entonces ahora resulta Que lo que era Para la sentencia Sirve para regularizar Para regularizar Para eso que sirve Para mandar a ejecutar Yo insisto Es una sentencia En contra de A favor de nada Ni de nadie Yo te lo voy a poner De esta manera La ley de migración No se estaba ejecutando Por la falta de un reglamento La sentencia no va a servir Para nada Bajo ningún concepto Para la sentencia El elaborar un estúpido Analfabeto No, no El que pone la condición humana Oye, el que pone una condición humana Por debajo de una condición De nacionalidad Para mí Para mí Es un analfabeto Para mí ¿Cómo diablo Tú vas a poner Un estatus Por debajo de un ser humano ¿Cómo tú lo vas a poner? Entonces no le pidan Analfabeto Otras cosas Bueno, eso es lo que yo opino Ahora lo que yo creo Es que yo quiero vivir En una sociedad de derechos Y todo el que esté Dentro de una sociedad Tiene que tener un mal Pero te canta Y te llora No No, no, no Y cuando se establece Regulaciones No, no El ministro de trabajo De Estados Unidos Es de origen dominicano Es de origen dominicano Y yo no Tengo ningún problema Con que un haitiano Esté leyendo noticias A las once de la noche En mi país Como hay un cubano El problema no es Contra los extranjeros Es contra los haitianos Pero ese cubano Que le noticia A las once de la noche Es contra los haitianos Pero ese cubano Que le noticia A las once de la noche Está legal en el país Está bajo un estandos De legalidad en el país Pero esa decisión Lo que hace Le quita la nacionalidad A dominicanos Que la tienen por origen Claro Y crea un problema mayor Porque oye ¿Cómo puede ser Que un tribunal constitucional Tiene que tomar una decisión Para que una ley Que tiene doce años simplemente Esa es mi responsabilidad De todo lo que ha gobernado El país En el caso De los tribunales constitucionales Las decisiones Casi siempre son muy polémicas En todas partes del mundo Claro Porque un tribunal constitucional Es una Confronta poderes Un tribunal constitucional Que te modifica Leyes del ejecutivo Digo Iniciativa del ejecutivo Decreto Que te modifica Leyes del legislador Que te hace una serie de cosas Tiene conflictos Con los poderes públicos Constantemente Y eso es natural Eso es natural Ahora Lo importante Lo importante para mí Es que hemos arrancado Yo creo ¿Cuántas veces hemos arrancado? Yo contanto eso contigo Y lo bueno es Que hay un requisio Donde el presidente Que es el responsable De todo lo que tiene que ver Con la ejecución de eso Puede buscar la vía humana Que es la que le hace falta A la decisión del tribunal constitucional Eso eso marca un antes Si no resuelven el negocio De la frontera Que tienen Los empresarios Que contratan Los haitianos Y los guardias Que lo dejan entrar No importa lo que hagan No importa lo que El problema No es Juliana Reguipier Que nació aquí En un batalla En Monteplata El problema Es el negocio De tráfico de personas Que hay en la frontera Dominicana haitiana Eso es Recordar Recordar a todos Que el sol de la mañana Que se transmite En estos momentos Desde el Club Mirador De la Yaguita de Pastor Estamos en el sector La Yaguita de Pastor En Santiago de los Caballeros Uno de los sectores Más populosos De Santiago de los Caballeros Vamos a conversar A empezar a conversar Con algunas autoridades Está con nosotros Desde hace un momento Silvio Durán Silvio Durán Que es el director De Corazán Vamos a ver Cuál es la situación De suministro De agua potable En estos sectores Que integran La Yaguita de Pastor Paralelamente Hay varios operativos Que se están Desarrollando En la Yaguita De Pastor Nosotros tenemos Que ir a los estudios Son las 8.21 minutos Cambio y fuera Hansel ¡Gracias! ¡Gracias!